Este es el representativo de la Academia Indígena de México, categoría 2002, que asistirá al Campeonato Internacional IBOA, que se realizará en Orlando, Florida, el próximo mes de julio. Mi nombre es Luis Enrique Vargas Martínez, tengo 14 años, juego en la posición de post y de alo. Bueno, mis metas son alcanzar en una carrera firme, yo crecí al estudiar ingeniería, pero también quisiera, no sé, mi sueño de todo sería alcanzar, tener o jugar en un juego profesional, ¿no? Mi nombre es Luis Enrique Vargas Martínez, tengo 13 años, juego en la sede en alero y soy uno de integrantes de la selección triqui y mi objetivo es terminar la carrera, seguir estudiando y seguir así de jugando basquetbol para ayudarle a las personas así de mi comunidad y de Oaxaca, ¿no? Para sacar así de la pobreza a las personas que están así sufriendo de hambre y pobreza que están en la región. Hola, mi nombre es Efrén Martínez Marín y soy de la selección triqui, tengo 14 años de edad y pues juego de poste. Yo quiero ser ingeniero militar y después entrar a la NBA, ese es el sueño que tanto anhelo. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Vargas Martínez, tengo 14 años. Mi posición que juega en mi equipo de los niños triqui es alero, a veces en centro, pero me gusta jugar más en alero. No sabía yo jugar ni estaba pensando cuál es mi meta y todo eso, pero ya pasó dos años y medio y el profe Sergio nos dice que les gustaría ir a colegio militar o a médico militar, pero estoy pensando en ir a médico militar y terminar mi carrera y jugar en NBA. Mi nombre es Dilan San Ramírez Sánchez, tengo 14 años, manejo las tres posiciones de basquetbol, centro, alero y poste. Mi sueño es llegar a ser a la NBA, ser un científico deportivo y hacer este mismo proyecto, pero ahora en nuevas comunidades y ya con los recursos suficientes para atraer a más niños y sacarlos a diferentes lugares más. Mi nombre es Daniel Shalom Ramón Vázquez y soy un integrante de la Academia de los Niños Triquis y pues yo tengo 13 años y mi posición es poste. Mi sueño es terminar una carrera en una ingeniería o licenciatura para poder ayudar a mis padres y a las personas que lo necesiten. Igual me gustaría llegar a jugar en la NBA. Mi nombre es Bernabé Martínez Sánchez, tengo 14 años y mi posición es del alero y centro. Y mi sueño es, quiero seguir estudiando hasta terminar una carrera. Quiero ser un médico para regresar a mi región natal, para ayudar a nuestras familias y las personas. Y seguir jugando el básquet igual para quedarte seleccionada en la NBA o en la selección de México. MBM Deportes le desea la mejor de las suertes a estos pequeños gigantes de la montaña que siempre han dejado todo en la duela, poniendo el nombre de su país en lo más alto. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.